Hola, bienvenidas, bienvenidos a un día un poema. Os traigo en esta ocasión un poema del gran poeta francés, Paul Bergland. Aprovechando que estoy estudiando francés, pues os lo podía leer en francés, pero no. Todavía es demasiado pronto, ya llegará el día. Es un poema que se llama La angustia. Espero que os guste. Paul Bergland, La angustia. Creación. No me importan tus fastos esplendentes, ni tus campiñas, ni tus dulces pastorales sicilianas. Tampoco tus magias auroreales, ni la maravillosa visión de tus ponientes. Yo me burlo del arte del hombre, de los versos, de los templos helénicos y de las espirales que en el cielo vacío hunden las catedrales. Y los buenos me dan igual que los perversos. Yo no creo en el Dios que me dio, cruel y ciego, la angustia de pensar. Y maldigo y reniego del amor, esa vieja y trágica ironía. Sin amor a la vida y temiendo a la muerte, soy un barco perdido al azar de la suerte, que se hundirá en la cima, sin fondo, cualquier día. Leed Averlain y algún día lo leeremos en francés. Espero que os guste. Gracias por seguir el canal. Hasta la próxima.